charlando contigo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Víctor, Laura, buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿arrancó a las cero de hoy o a partir de qué hora arrancó? Arranca operativo a partir de las siete de la mañana. Nosotros, ese fue el comienzo que se estipuló, el horario de comienzo que se estipuló para el día de hoy. Y ya están operativos los veinticinco puntos de control justamente por este sistema de fotomultas. O sea que estamos llevando cuatro horas exactamente de arrancado este operativo. ¿Y tenés algún relevamiento ya? Ahora el mediodía vamos a tener el primer relevamiento de cómo comenzó, cómo avanzó, qué primera estadística podemos estar manejando con respecto al funcionamiento del sistema. En los primeros días, obviamente, que van a referir a eso. Seguramente algunos ajustes que se puedan llevar, que se puedan ir haciendo. Pero bueno, hoy era la fecha que teníamos que arrancar y bueno, por suerte, los veinticinco puntos activos. Claro. Eso es lo importante. ¿Los veinticinco están activos? Los veinticinco puntos están activos trabajando y ya detectando imágenes en función de la posibilidad que se encuentre alguna infracción que se cometa con respecto al cruce de semáforo en rojo. ¿Qué pasa si se comete una infracción, Juan Manuel? En el caso que se detecte una infracción, nosotros tenemos dos días de notificación. En el caso que contemos con nuestra base de datos, con un correo electrónico, el contribuyente con posible infracción, se le va a notificar vía electrónica advirtiéndole de que ha sido detectado, como te decía recién, en una posible infracción. Lo que corre formalmente y legalmente para notificar este tipo de situaciones es la notificación postal que le va a llegar al domicilio que tenemos registrado, que tiene registrado el dominio del vehículo y es a partir del cual corren los plazos legales para un pago voluntario, para los descargos, etc. ¿En qué monto arranca la multa? La multa estipulada por este convenio con la policía de Entre Ríos es de 300 unidades fijas. Al valor de unidad fija que tenemos hoy, que está en 128 pesos con 90, estaríamos hablando de una multa, de un importe por la infracción de aproximadamente 38.000 pesos. 38.000 pesos si yo pasé una vez. Si reincido, ¿qué pasa? Ya, el tema de reincidencia e inclusive la valoración en función de la reincidencia, la situación y demás, ya corre por criterio del juez de faltas. Ahí se determina una escala y un rango que lo determina el juez de faltas dependiendo de cada situación y el criterio de valor que tome él mismo en función de esa falta que cometió. Dijiste que el sistema operativo comenzó a funcionar a las 7 de la mañana. ¿Esto va a funcionar todo el día o en algún momento se interrumpe? Nosotros lo que tenemos, lo que estamos evaluando incluso y lo que tenemos presente es que hay ciertas zonas en la ciudad donde tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, la costumbre que se usa no solamente en Paraná, sino en otras localidades también, por cuestiones de seguridad, que a partir de cierto horario se aplica la luz intermitente del semáforo, a partir de ese momento, en el caso de que en esa esquina esté establecido un punto de control, el sistema no funciona, porque obviamente que tiene que detectar el semáforo operativo, y en alguna esquina donde no estemos trabajando el tema del sistema interdicio intermitente, independientemente de eso nosotros vamos a establecer o establecemos un horario a partir del cual el sistema deja de funcionar. Eso lo estamos analizando, pero esto no quita obviamente, ni le quita la responsabilidad al contribuyente que tiene que respetar las luces del semáforo, claro, la normativa de tránsito en función de lo que requiere, lo que significa una luz roja. ¿Sabes por qué te preguntaba esto, Juan Manuel? Porque han surgido algunas voces, en el sentido del tema de la seguridad, por ejemplo, en algunos puntos, a la noche, entrada a la noche o bien a la madrugada. Sí, por eso, desde ya que nosotros eso lo estamos contemplando y seguramente vamos a avanzar a un tope horario que puede establecerse 21 a 22 horas, a partir de la cual, contemplando esta situación, deja de estar operativo el sistema. No, insisto, esto no quita que, por ejemplo, en el caso que estemos considerando esta situación y por decir, se da un accidente, porque la persona por un tema de seguridad cruza un semáforo con luz roja y se da un accidente, no lo quita de la responsabilidad que conlleva haber violado la norma de tránsito en este sentido. Claro. ¿Esto también hay que tenerlo en cuenta para la suma de puntos a la hora de renovar el carnet? Sí, el tema del scoring, si bien todavía tengo entendido que en la provincia no está... porque el tema del scoring, que es otra cuestión que no tiene vínculo con este tema, el tema del scoring, si bien salió a nivel nacional, a partir del mes de agosto cada provincia tiene que adherirse. Claro. Y entiendo que aún la provincia no ha tomado, no ha adherido todavía porque eso va por normativa, pero en el caso que provincia, la jurisdicción en algún momento se abriera el sistema del scoring, obviamente sí, ya que se contempla el tema de puntos. Claro, está bien. Juan, y con respecto a ayer también comentábamos que en algún momento se había anunciado que iba a haber también cámaras de seguridad y fotomulta ambulantes en la ciudad. ¿Ya llevaron a cabo esa? ¿Están en vigencia? ¿En qué quedó? No, nosotros no estamos contemplando cámaras móviles en la ciudad. Eso desde ya. Son fijas. No, lo que va a ser parte de una nueva etapa también de implementación con respecto a estas tareas de prevención que estamos llevando adelante con controles de cámaras es la aplicación en distintos puntos de velocidad de cinemómetros, los controles por radares de velocidad, pero aún eso no está implementado. Esto, digamos, que están los... de saber los puntos donde están precisamente este sistema. ¿Hay también cartelería que lo anuncia o no? Nosotros estamos... sí, está contemplada la cartelería y estamos también trabajando en ese esquema para que en los próximos días, que estamos todavía en el periodo de prueba, ya cada punto esté señalizado y demarcado con la cartelería correspondiente. Claro. ¿Y también para el límite de velocidad? Límite de velocidad tenemos en los distintos puntos que requiere y en otros que también lo estamos trabajando, porque esto, insisto, esto no es un control de límite de velocidad, esto es un control de cruce de semáforo en rojo. Claro. Es importante ese dato. Eso es importantísimo. Y ya que, Víctor, me das la posibilidad de aclararlo, desde el primer momento que salió, empezó a publicarse este esquema, empezaron a circular en las redes distintas cadenas de WhatsApp y demás, información que no fue real en ningún momento, desde el primer momento, por ejemplo, que decían que íbamos a controlar el cinturón de seguridad o el uso de celulares. No, no. Si bien nosotros tenemos otra metodología de control, por ejemplo, nuestros inspectores de tránsito, en este caso no está contemplado para estos dispositivos. Solamente, insisto, está contemplado los cruces de semáforo en luz roja. Bien. ¿La secuenciación o la secuencia del semáforo pasa directamente del verde al rojo o está el intermitente? No, no. La secuencia sigue siendo la de siempre. No sé si interpreté bien la pregunta. No, porque en algunos casos uno tiene el semáforo verde, el intermitente y el rojo. En otros casos, en otras esquinas, pasa del verde al rojo. En esta, digamos, donde va a funcionar este sistema operativo, ¿se va a pasar de esa secuencia del verde al rojo o va a haber un intermitente? No, debería estar funcionando con luz verde, amarilla y rojo. Sí, debería. Pero, Juan, vos habrás observado que esto que te estoy diciendo pasa en algunas esquinas, ¿no? No, no. En este caso, no. Solamente contempla, solamente contempla el cruce de semáforo en rojo. Ahí el vecino tiene que considerar la distancia de frenado, la velocidad en la cual viene. Por eso. Por eso, porque uno por ahí viene jugado. Cuando uno viene jugado. Ve el amarillo y acelera. Es caro. Acá, ustedes imagínense que hay otra normativa, dentro de la propia normativa, se complementan distintos parámetros de control. Por ejemplo, como te decía recién, la velocidad a distancia de frenado y demás. Sí, sí. Por eso que te corre... Acá lo que hay que tener en cuenta, esta es una tarea preventiva. Acá, en estos 25 puntos de control, podemos disponer, por ejemplo, de un agente de tránsito que esté controlando constantemente los cruces en rojo. Pero imposible. Pero, claro, hemos optado por este procedimiento, apuntando que, incluso, como van a estar demarcadas cada una de las cámaras, nos sirve para prevenir. Acá, el vecino tiene que estar alerta a los distintos puntos de control y considerar. Y si está dudando en pasar en rojo, en algún momento, nosotros lo que estamos reforzando acá es la conciencia de que no tiene que pasar en luz prohibida para poder evitar un posible accidente, que sabemos que fuera así en el caso de que la probabilidad existe, en el caso de que fuera así, de cometer la infracción. A eso, por eso, con nosotros, en el sentido de esta política. Bien. Los puntos que se informaron son los que ahora están funcionando. No se agregó ni uno más. No, no, no. En el caso que hubiera alguna modificación o que se incorporen, también va a ser debidamente notificado y va a estar debidamente señalizado. No, porque terminamos la nota contigo y automáticamente vamos a dar cuenta justamente dónde están funcionando este sistema, ¿no? La última. Sí, la última. ¿Hay alguna planificación de poner más cámaras de este tipo en la ciudad? Tenemos estipulada una segunda etapa, vamos a ver cómo funciona esta primera y tenemos la posibilidad, como te decía recién, no solamente la incorporación de cinemómetros de los controles por ranares, sino también una segunda etapa referida a controles de cruces de semáforo en rojo. Vemos cómo arrancamos con esta etapa y en el caso de que resulte, avanzamos con una segunda etapa de trabajo. Juan Tamareu, subsecretario de Transporte, muchas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo grande y a disposición. Hasta cualquier momento, gracias. Hasta luego.